Y hola que tal amigos youtuberos, aquí es Morgonactose, continuando con el gameplay de Assassin's Creed Revelations Y nos habíamos quedado en que, bueno, estábamos aquí con Ezio, habíamos terminado hace poco unas misiones de acá del gremio, ¿no? Y ahora vamos a ver, creo que hay otra misión, ah no, estamos acá para crear los daños Nada apreciable, puede que los templarios bizantinos sean malos anfitriones, pero no son malos inquilinos Cuando toman un lugar, lo dejan intacto, porque pretenden quedarse Exactamente, bueno, tal como prometí, si quieres aprender a elaborar tus bombas, puedo enseñarte Eh, 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 no toques eso, un movimiento en falso y boom, se vendrá abajo todo ¿Va en serio? ¿Qué cara se te ha puesto? Mira, te lo enseñaré ¿Qué le hace? Es como si fuera de su edad, no sé Elaboración de bombas, los asesinos ya controlan la guarida del norte imperial y Yusuf está tranquilo, infórmate sobre la elaboración de bombas Antes de irte, a ver Vamos a ver, nos van a enseñar a hacer bombas Pero antes voy a sacar las cosas de los cofres Uy, uy, ¿qué? No me dejó Ah, bueno A ver, ¿qué? Eh, ah no, me está enseñando Me está enseñando las Los tipos de bombas Ah, había visto en otro lado Ok, ok Me había equivocado, me había equivocado Pensé que de frente ya me estaba mandando a hacer las bombas Estoy recogiendo todo esto de acá, por si acaso Para ver cómo sale Muy bien, ahora sí Las bombas se elaboran mediante una combinación de tres elementos El proyectil, la pólvora y el ingrediente principal Ok A veces añadimos también algún extra por diversión Aunque ya llegaremos a eso De momento, céntrate en esos elementos Bueno Eh, metralla Ok Ok Y... Listo Ah, ahí está Es para probar la bomba No Muere, muere, maldito Muere Ay, no, no, no Me equivoqué Me equivoqué Oh No Ok Listo Ya, ahí entendí cómo se usa No entiendo por qué me está saliendo aún la parte del teclado Muy raro Muy bien, elaboramos Vamos a agregar ahí tres Listo Encontrarás muchos ingredientes para fórmulas de bombas repartidos por la ciudad Así que estate muy atento Y fíjate bien Mientras caminas Eso me mantendrá ocupado Gratje, Yusuf ¿Habías visto antes este libro? Eh, no ¿Es un diario? Sí La cruzada secreta de Nicolo Polo ¿El padre de Marco? Lo tenía un templario en Masyaz Habla de cinco llaves para abrir la biblioteca de Altair Nicolo las trajo aquí y las escondió Ah, y los templarios lo saben, así que es una carrera a contrarreloj Ya han encontrado una Bajo Top Capi Quiero recuperarla y encontrar las otras cuatro Entonces, ¿por dónde empezarás? El viejo puesto comercial de los Polo, creo Tenían un negocio por aquí, ¿no? Eso creo Habla con un tipo llamado Piri Reis en el bazar Puede decirte a dónde ir Y te enseñará más fórmulas para bombas Uy, qué chévere Si te interesa Por supuesto Muy bien, vamos entonces Vamos entonces, vamos, vamos ¿Dónde Piri Reis? ¿Dónde Piri Reis? Quítese señala Quítese Vamos a usar el ganchito Eso No sé poder, décio No sé poder Sube, sube Eso Las cosas Uy, llegamos Espera, espera, espera No te salvas, maldito Pobrecito Muy bien, llegué Estaba cerca, ¿no? Piri Reis Creo haber visto alguno de tus trabajos anteriores ¿Reis? ¿Te envía Yusuf Tassin? Esa parece una de sus exageraciones Sí Dijo que podrías mostrarme la ubicación del antiguo puesto comercial de Nicol Opolo Debes de ser ese florentino del que ha estado hablando Necio No noto la diferencia Sí La tienda de los Polo Justo al oeste de Santa Sofía Aquí Gratxe Yusuf también comentó que eras con quien debía hablar sobre bombas especiales Ah, qué hombre ¿Cómo le gusta hablar? Sí Soy navegante de la Armada del Sultano Estoy de permiso para estudiar cartografía Pero mi experiencia militar me ha enseñado a apreciar la artillería y los explosivos Tranquilo, ¿no? Y ha servido bien a los asesinos Nos otorga cierta ventaja Los hermanos Tengo todo tipo de bombas Solo para asesinos, claro Letales Tácticas De distracción Y algunas Más particulares Todo cuanto ves aquí está a la venta Siempre que demuestres antes que sabes usarlo Me interesa aprender Bueno Nadie te lo impide Solo dilo Ya lo dije, quiero aprender Muy bien Acá parece que son los ¿No? Para aprender los tipos de bombas Vamos a ver en él con este Háblame sobre las bombas especiales Bueno Tengo unas bolsas de resina adhesivas A mi difunto tío Kemal le entusiasmaban Durante la guerra de Bellacid con Venecia Fue capitán de la Armada Otomana Le gustaban las de resina porque se adherían a cualquier superficie Como los cascos de los barcos Perdí a muchos amigos en ese conflicto Como todos, Ezio Por esa guerra me convertí en asesino Odio las fronteras que nuestros líderes crean entre la gente Luchamos para poner fin a la lucha Triste ironía Siempre será una ironía Sí Pero quizá algún día no será tan triste Úsala sabiamente Muy bien, me dio bomba adhesiva Ahí está Piri Rey Situaciones difíciles Aprende a usar la bomba adhesiva Y mata a los tres blancos de la zona máxima seguridad Sin ser descubierto Evita ser descubierto Muy bien El objetivo principal es el secundario al mismo tiempo Bueno Muy bien, tengo que matarlos estos sin que me vean ¿Y ahora cómo lo hago? ¿Cómo miércoles voy a entrar ahí? ¿Será pues por el techo o no? Eso es A ver Eso Espera, ¿cuál es el objetivo? Ahí hay un Esperate, esperate, esperate Oh, tengo que estar ahí Ok, yo pensé que tenía que estar arriba Ya casi la frego Un fragmento Ok, vamos entonces A ver ¿Qué tengo que hacer acá? Lanzo una bomba adhesiva al guardia de patrulla Después de fijarlo como blanco Ok, tengo que fijarlo primero Espero que se acerque Acércate, acércate Eso es Eso es Eso es Eso es De la zona antes de que te detecten Corre, 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 corre Lo logré, muy bien, 100%, muy fácil eso, pero esa era misión secundaria, así que vamos a la principal, así que hay que ir yendo, oh demonios, ahí tengo que ir después, no es una torre, la tengo que salvar, bueno, es como el Brotherhood, los castillos de los Borgia, no, las torres Borgia, solo que acá están invadidos por los Borgia, tengo que entrar y sacarlos a todos, y bueno, como siempre, pero bueno, vamos a la misión, que es lo principal ahora mismo, eso, lo que no entiendes es como se agarra a veces en superficies donde hay tela, se supone que a veces resbala uno cuando hay tela, Néstor Reinado, vamos por acá, no pude, sube, ahí sí, vamos, vamos, corre, 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 Néstor, 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 no noto la diferencia, qué desgraciado, muy bien, estamos creo cerca, no sé cuán lejos estará de la misión en realidad, eso, corre, 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 oh, verdad, acá, verdad, tenemos que ver esto de los asesinos, había mandado uno, ahora que me acuerdo, ahí tal vez, asesinos, vamos, eh, defensa mediterránea, vamos a mandarlo de paso a algún asesino acá, y este qué, posibilidad de éxito, ah, no, espérate, este, esto de nivel asesino maestro, si no me equivoco, ah, no, es nivel 5, ok, ok, no, 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 casi la frego, jaja, a ver, está de nivel 2, ahí está, muy bien, vamos a mandarlo ahí, listo, vámonos, vámonos, ah, verdad, eh, un suscriptor, o no sé, suscriptora, no estoy seguro si fue hombre o mujer, jaja, me dijo, oye, por qué no le cambias los colores en cada video, al personaje, no, a necio, a necio, para, para ver, no, qué tal se ve y toda la cosa, así que, a ver si, ahorita le voy a ir a cambiar algo, pero quiero saber dónde está la misión, de qué, está bien lejos, qué, no llego, ok, está ya, está bien lejos, jaja, no, qué dice, ah, bueno, es la zona templaria, liberada, ya, ya está, pero, ahí tengo que ir, caramba, eso es, uuuh, chamele, pero está lejos, bueno, voy a ponerle cámara rápida, como siempre les he hecho, y ya nos veremos entonces en la misión, nos vemos. Uy, uuh, llegué, ok, ahora sí, vamos entonces, a ver, qué es lo que se tiene que hacer ahora, y mira con quién se encontró, sin querer queriendo, se encontró con la que quería, Agáchete, agáchete nomás. Muy bien, un rostro familiar, en el viejo puesto comercial de Los Polos, puede haber pistas acerca de la ubicación de las llaves de Masiafi, investiga la zona para descubrir cualquier posible secreto, ¿por qué dice un rostro familiar? Me alegra ver a otro italiano en este distrito, la mayoría no sale del barrio veneciano y el Gálata. Igualmente, suponía que la guerra otomana con Venecia habría hecho irse a la mayoría. Vivía aquí con mis padres cuando era niña, tuvimos que irnos por la guerra, pero siempre supe que volvería. Muy bien, quería que termine ahí de conversar. Y acá está la puerta. Muy bien, abramos. Claro. No sé. Increíble. ¿A dónde lleva eso? ¿Por qué no lo vemos? ¿Quién eres tú? Solo el hombre más interesante de todos. Me muero. Qué presuntuoso. Adiós, Sofía. En un momento estoy de vuelta. Ya vengo. Voy de compras. Muy bien. Vamos entonces por la llave de Masiafi. El bailecito. Encontré a Sofía. El baile de las hojas ocultas ya no sale. ¡Oh! Muy bien. Ok. A ver, ¿qué es lo que diré ahora en la misión? ¡Qué horror! ¿Sabes cuánto tiempo llevamos buscando por esta asquerosa cisterna? Llevo varias semanas aquí. ¡Trece meses! Desde que el mentor encontró esa maldita llave. Pero no tiene ni idea de lo que hace. Solo sabe que están en algún lugar de la ciudad. Es una ciudad grande. Ya lo sé. Es lo que yo decía. Ok. ¡A vuestros puestos, vagos! Ok. Se fueron. ¿Qué dice? La cisterna basílica. La puerta secreta a la tienda de Sofía. Ha llevado a eso a una cisterna subterránea. Llena de templarios. Investiga la cisterna, pero ten cuidado. Evita que te descubran. Ok. Eso es un poco más complicado. Por eso siempre. Vamos por acá. No veo que se lajeó ahí. ¿Qué pude? Ok. Ah, no. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, no me equivocé. Ningún mapa disponible también me sale. A ver. Tengo las bombas adhesivas. Tengo otras bombas aquí. Ojo oculta. Vamos a poner los dardos. Porque es lo más importante ahorita creo yo. Y vamos a ver si hay guardias por aquí. Pero es que no. Eso es. Vamos, vamos, vamos. Hay que abrir los cofres aquí. Importante. Sobre todo para tener más... ¿Cómo se llama esto? Más bombas al momento de fabricarlas. Y eso nos hace mucha importancia. Sobre todo en este juego es muy importante tener varios objetos arrojadizos. Muy bien. Ahora parece que tengo que subir allá. Bueno, no. Espera, espera, Nesio. Espera, Nesio. Vamos. Sube, sube. Que te quedes ahí colado. Vamos, vamos. Que no me vayan a ver. Encontraremos las llaves. Vamos a elaborar ahí unas bombas. Las que yo sé poner en realidad no son tanto las adhesivas. En realidad yo las que sé poner son las... Las normales, bueno, las que explotan de frente a un solo golpe. Así que voy a intentar hacer nada más poner estas. Ahí tengo pólvora, esta fuerte. Voy a poner metralla. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Estramonio. Ajá. Carbonilla. Ok. No, con eso no vamos. Y vamos a hacer bombas tácticas. Vamos a poner con... Esta es la normal. ¿Y dónde está? Creo que era una de sonido. Creo que era esto. No, no, no. Ah, esta. Bomba de humo. ¿Y esta qué es? Bomba de distracción, ¿no? Esta debe ser la... Vamos a ver qué dice. Azufre. Usando señal de señuelo. ¿Sabes? Produces leve humo. Y sirve como que se den señal de señuelo. Nada. Eso no va a estar bien. Y vamos a hacer la normal. Listo. Muy bien. Muy bien. Tengo todas mis bombas listas. Ahora sí, vámonos. Espabila, ¿eh? Te pagamos para vigilar las puertas, no tus pies. ¿Y cuánto les pagarán a los pobres ahí? No creo que mucho. Ahí te quedas. Se loquea, se loquea. No me acuerdo cómo hacía eso. ¡Shh! ¡Cállese, cállese! No lo parezca. Se loquea, se loquea. El bailecito, el bailecito. Yo también bailo. ¡Ay! El bailecito. Eso. ¡Ay, ay! ¿Qué te pasa? Elusivo. Vamos a abrir. El cofre. Ahí hay un blanco que me... ¡Oh! Casi me ve. Voy a intentar subir por acá. Que no me vea, que no me vea, que no me vea. No me ve, no me ve. ¡Oh, oh! Pero vio al muerto. ¡Oh, oh! Secos. Ya está. Los importantes. Este tiene un pico. No se loquearán, eh. ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Ay! Me metió dos picazos, el maldito. ¡Maldita! ¡Chistoso! Casi me ve. Ok. Pero creo que hay dos guardias más por allá. Voy a ponerme cuchillos, cuchillos. ¡Ay, no! Cuchillo. Eso, eso. Ya sabía que había dos ahí. Vamos a intentar distraerlos ahora. Esta es la de distracción. Vamos a... Andar por... ¡Allá! ¡Vayan allá! ¡Qué asustas, pinche! Muy bien, llegué. Eso es. Vámonos. ¡Uf! Acá vamos a sacar más recursos. De verdad que me... Me quitaron vida. Ahorita me curaré. Eso, cura, cura. Digo, cura. Digo, abre el cofre. ¿Qué están hablando? Ah, está por allá. Vamos a subir por aquí. Eso es. Petros, comprueba que tenemos antorchas para la excavación. Estoy harto de ir dando tumbos a oscuras. No es tan oscuro en realidad, pero bueno. Este desgraciado vamos a matarlo. ¿Con qué? Primero vamos a arrojar una bolita por allá. Ven para allá. Ven para allá. Por ahí. Espero que lo haya escuchado. A ver si de acá. Chao. Ok. Ahora sí. Chao. Toditos muertos, eh. Ay, pinches guardias idiotas Muy bien Lo logré, a la primera Normalmente no me sale eso siempre Pero me salió Así que eso es bueno Espero que no haya más guardias porque si no Ya fui, ya Ah, espérate, ¿dónde está el cañón? El cañón acá Eso es Ahí hay otro guardia Ahí está el otro que tengo que matar Ahora, ¿cómo subo? Vamos a matarlo A ver si se puede No te callas Eso es Muy bien, solo con matarlo Ya abre esta puerta, por así decirlo Porque en verdad debería sí Robarle la llave y recién abrir la puerta Pero, no sé Es medio raro Ok, y acá está, supuestamente ¿Y esto es donde aparecieron? Acá no era Ya las puertas Ah no, tengo que subir allá Te juro que no había visto ese de ahí Le hago salida de aquí No hay mucho ruido Ok, ok Voy a intentar abrir los cofres Espero que no se acerque ese guardia No me había dado cuenta que había un guardia ahí Que así la frego Eso es, proyectil de impacto Ahí está por 5 ¿Qué más hay ahora? Fósforo Vamos a crear más bombas Porque ya usé A ver, a ver Agregar ahí Oye, se me encaparon acá Vamos a poner ahí Vamos a poner este Esto Y listo Muy bien Vámonos Vámonos, vámonos Eso Sube, sube Eso 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 Muy bien Llegué a la parte Final Si no me equivoco Aquí abajo hay alguien más Ojo a mi Y no Ok Ese es Eso Muy bien Vamos a ir Mejor Demos la vueltita Eso es Ok, no Regresemos Toca ir de frente Llegué Espérate Acá tengo que hacer Esto Vamos a hacer más o menos Por acá ¿Qué tal? ¿Lo escuchó? Vaya, vaya Uy, no Llega Ahí Eso es Escuchen Ahí Más acá, más acá Toditos Man Ay, Dios Mío Uy, mira Hay otro ahí Vamos a la mierda Les tengo que matarlos Si no Se me van a escapar Secos Secos Creo que ya no quiero a nadie Ya Eso Lo logré Muy fácil Esto ¿Qué haces? Eso ¿Qué haces? Vamos para acá Sin caer Sin caer A ver si sale Eso Uy, uy Había uno ahí Eso es Por allá nomás Eso es Sin hacer ruido ¿Has visto? Esa caída profesional Detrasante Muy bien Entramos Se matamos a toditos Ahí, pobrecitos Muy bien Aquí tenemos que Abrir la puerta Que es Si no me equivoco Esta Ajá Zappi Zappi Muy bien Abrámosla A la primera Caracho Suma esas puertas Esa tecnología Que vienes entonces Me hace poder Ahí Y ahí hay una No sé Ahí creo una espada O ¿Qué es eso? Es un mapa Ah no Es un mapa Me parece que era una espada O sea había una espada No No Ve la llave y el mapa Muy bien Primera llave Con eso accedemos a un recuerdo De Altair Para los que no sabían Muy bien Vámonos Lo logramos Hagamos el bailecito De la llave oculta Eso En el agua En el agua Sobre hielo Faltaba El bailecito El bailecito Bien Muy bien A ver vamos a ver Entonces que es lo que continúa Acá Para ya terminarlo Y en la siguiente A ver si es que hago El recuerdo de Altair Y continuamos con la siguiente Parte que sigue A ver lo que siga No lo que siga A ver Ok regresamos Si bien Algo que podría ser De tu interés Dios mío Qué maravilla Y aquí está mi tienda Chúter ¿Cómo sabes? Mira los márgenes No veo nada Símbolos extraños Y esos son títulos de libros ¿Ah sí? Libros raros Algunos no se han visto Desde hace más de un milenio ¿Cómo sabes? Nicolo Polo Escondió esos libros Por la ciudad Este mapa Debería indicar Dónde Estás despertando Mi interés Un poco Sí, sí O cuando no Según parece Tendré que encontrar Primero estos tres libros Quizá contengan pistas Para localizar al resto Muy curioso Encontraron otro Bajo el palacio de Topkapi Pero aún hay tiempo De llegar hasta los demás ¿Quién lo encontró? Hombres que no leen Sofía ¿Sabrías descifrar este mapa? ¿Ayudarme a buscar esos libros? ¿Podré pedírtelos Cuando acabes con ellos? Ya llegaremos a un acuerdo Ese acuerdo Ya sabes cuál es Ya Secio Se pasa de ver Muy bien Listo Con eso terminamos Así que Lo voy a dejar hasta aquí Acá en la biblioteca Así que espero que les haya gustado Esta parte de Assassin's Creed Revelations Y Nos vemos en un próximo video Amigos Chao, chao